no cooper flag pues vamos con las camisetas daniel es especial para este bueno en fin todo inició gente un especial de casi tres horas y media un 13 de noviembre del 2023 poca gente lo ha visto es muy recomendable no no hoy en la página tiene muchas reproducciones casi 5.000 alguien en el texto pero bueno en fin un gran trabajo de 30 minutos 40 yo cuando me yo cuando al día siguiente me levanto y veo un programa de tres horas y pico el tío sabe llevar el programa del solo perfectamente cuando usted ya sabe bueno en fin entonces se sortieron los mejores 64 si se hizo el sorteo y estuvimos hablando un poquito continuamos la diapositiva es un cuadro es un cuadro ok entonces la primer final que ahorita vamos a decir quién que ya sabemos quiénes son los finalistas en la primera ronda la gran campana de los 76 del 2020 venció a los guardios en 2020 que de las flores 2020 2020 de la flor que es horrenda es fea pero pues fue fue diagnosticada como perdedora en la segunda ronda la de los hornets la bus city el gran jazz de yuta pasó a los mejores 16 bueno peores 16 eliminado pero por ejemplo de los jazz es el pijama vamos a la pijama sí en las peores 8 puede decir los sexy los 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 sixes del 96 ahí con los hermosos malón o charles y cualquier otro jersey el estrellado y uno de los amplios favoritos para ganar el campeonato pero fue vencido por los en las semifinales por los sixes por la camiseta si sólo la camiseta toda la camiseta no vamos a hacer torneo de shorts es que el conjunto es insuperable pero que hay una semifinal esa es ángel la camiseta de los guardios y los pantalones de diana peixes y salen con dos huevos salen a jugar así ok por el grupo b en la primera ronda los clippers de 2017 un azul cielo por decir un mar muy feo nuestros ángeles lakers ahí nuestro amigo criss con la 20-23 que por cierto hasta 24 con uno más bonito ya todo acomodado manu nos acompaña con los rocket de 2013 votó ampliamente manu pensé que vayar más lejos lo que quedaron ahí en los mejores 16 cuando dejamos qué buenos tiempos top 8 los sports la military y ya para finalizar las semifinales nuevamente los lakers ahí con el estampado horrible de la christmas de la marca de las tres líneas ahí está el resumen del grupo a el grupo b y ahora sí así tenemos la gran final señores y señores del lado izquierdo el grande la gran campana de los 76ers del 2020 se enfrenta al equipo extinto del 2008 los charlos vodkas la racer jersey mega rara que pocas veces lo vas a encontrar azul es una gran batalla en la final así está bueno ángel cuál es tu favorita en mi opinión quizá no hayan llegado las dos más feas pero exacto pero el voto popular la de filadelfia puedes por el loguito de la campana porque luego la camiseta es muy filadelfia no con los tres colores y tal bueno yo siempre me ha parecido feísima cuando la sacaron de esa de filadelfia pero es que la otra la de charlos para mí quizá sea la más fea de estas dos esos laterales ahí con en fin daniel tú eres el experto en camiseta aclarando bueno no puse las imágenes no pero se quedaron camisas como la de los bulls muy feas entre entre otros equipos que no puedo poner todas las camisas porque además es un programa muy largo pero pero de estas dos la más fea y él lógicamente en mi opinión sólo la de charlotte porque es el único equipo aparte de los kings que han utilizado este corte de reyes a causa de carreras son únicos equipos y pesa más porque es un equipo de steam ins bueno que ya no existe es doble voto pero bueno vamos a dejarlo yo estoy contigo que es la de la de charlos no lo buscas o sea es que es horrible no es que hasta la combinación de colores es horrible sí sí la combinación de colores no muy 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 favorable no a la camiseta tampoco es que no sé es un verde o un azul como tono principal raro no un naranjita raro también no combinado raramente la con estos cuadritos de la fórmula 1 no de o de la bueno de la nascar en este caso no supongo que será de allí sabes que no tienen nada favorable no bueno y eso que la de la campana de finales es fea también de decirlo pero es feo la campana sí sí la campana la campana sí sí pues claro pues sí o sea igual que cuando te ponen a vol fraternar así con la cosita blanca así de abajo hacia arriba no en ángulo no también me parece feísima no pero bueno sólo a los que han llegado es tenemos los que nos vecemos no sí sí así que pues nada pues ya pondremos la encuesta en twitter y a ver cuál es la nuestros seguidores siempre tienen razón siempre y la que y la que gané la intentaremos buscarla encontrarla es contar